El mes de octubre es reconocido a nivel mundial como el mes rosa, para concientizar sobre el cáncer de mama y promover la autoexploración. El 19 de octubre es el día internacional de lucha contra el cáncer de mama, un día en el que se conmemora la lucha contra este tumor maligno, siendo un mes de listón rosa, símbolo internacional, usado por personas, compañías y organizaciones que se comprometen a crear conciencia sobre el cáncer de mama. La tasa de mortalidad por este cáncer a nivel nacional es de 17.19 defunciones por cada 100.000 mujeres de 20 años o más. Los estados con mayor tasa son Chihuahua, Ciudad de México, Baja California y Baja California Sur. El Instituto Nacional de Cancerología destacó que el 80% de las mujeres son prevenibles si se cuenta con detención oportuna y el tratamiento adecuado. Es importante que si tienes a partir de 20 años de edad, debes realizarte una autoexploración mamaria mensual. Solicita una mastografía si tienes a partir de 34 años. En caso de tener antecedentes familiares de la enfermedad, si no tienes, se debe hacer cada dos años a partir de los 40 y cada año al llegar a los 50. Mi nombre es Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapuntos Noticias.